¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenidos a otra edición ultra especial de Mazacote, el mejor podcast jamás grabado en el mundo entero. Hoy tenemos a un invitado súper especial, damas y caballeros, con ustedes el ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila. Buenas Aníbal, saludos. Saludos a ti, saludos a todos los amigos, un placer estar contigo, gracias por la invitación. Estoy bien emocionado porque... Y yo nervioso. Ah, estoy nervioso, estoy hablando aquí con, ¿sabes? Estoy nervioso, siento que muchas personas de Puerto Rico, porque este podcast lo escuchan muchas personas quizás de Centro y Suramérica y pues ellos van a estar en la ola conmigo, pero muchas personas quizás de la isla digan como que, pero este tipo no está muy al día de los issues. Y yo no estoy buscando hablar de issues. Yo quiero conocer por qué tú te conviertes en un político. Porque en mi mente yo digo, ¿en qué mente, qué tipo de persona tú debes ser para ver lo que sucede cada cuatrenio y todo el hate que va hacia un político? Y decir, eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, no es así el proceso. No es así el proceso. Tiene que... Tiene que ver mucho también en el ambiente en que uno se desarrolla desde niño. En el caso muy particular mío, no todo el mundo que entra a la política. Es igual en el caso muy particular mío. Yo nací en este mundo porque yo nací en 1962. Sí, calculen, son 55 años. Y mi papá salió electo senador por el Partido Popular en 1964, cuando yo tenía dos años. Así que yo nací en este ambiente. Y pero obviamente quizás uno pensará o dirá, bueno, es que esa era la época gloriosa de la política. Pues sí es cierto. Para mí, el mundo de la política era el mundo donde pues la gente que querían hacer un mejor país, pues de alguna forma aportaba. Yo creo que todo. Yo creo que tú aportas a un mejor Puerto Rico. Yo creo que todos en cierta medida. Ese es el objetivo. Algunos no lo hacen del todo bien. Y para mí la política es una forma, quizás la más, en teoría, la más efectiva de uno hacer cosas por la sociedad en la que uno vive. No es que tiene que hacerlo solamente a través de la política. Hay miles de formas que uno puede aportar a su país. Pero en el caso mío, yo nací en ese mundo. Y ya desde que yo tenía uso de razón joven, adolescente, siempre me interesaron estos temas. Yo podía, yo recuerdo estar de adolescente, de joven adolescente, estar jangueando en un sitio con mis panas de mi edad y en el otro corillo estaban los papás. Y entonces yo estaba entre el jangueo con los chamaquitos de mi edad y una conversación de política allá. Y yo iba y venía. Iba y venía. Yo siempre supe... Ok. ¿Cómo tú desarrollas ese conocimiento? Obviamente en tu casa, me imagino que se sentaban a comer y se hablaba. Pero tú eras un joven que leía mucho el periódico. Yo leía en ese sentido, pues sí, el periódico, las noticias, las seguía. Pero a la misma vez, hacía todo lo normal que uno hace en esa edad. O sea, no era una cosa de una obsesión. Como sí, yo sé de algunos jóvenes que se obsesionan con estos temas. Cosa importante para mí fue, cuando tú entras en la política joven, y yo pues siempre estuve de chamaco ayudando en cosas del Partido Popular, hay una tentación de los que son mayores que tú políticos de, como quien dice, de jalarte y vente a trabajar conmigo full time. Y yo siempre dije, no, hasta que yo no termine de estudiar, yo no voy a entrar en cosas, tú sabes, más serias de política. Así que yo estudiaba, a veces trabajaba part time, en cosas privadas, hice de todo. Yo fui bagger, yo repartí periódicos, yo fui bagger de amigos. En algunos momentos trabajé part time en algunas campañas políticas y entonces cuando terminé mis estudios de Derecho, mi maestría en Derecho, tuve una experiencia de trabajo en el Tribunal Federal en Boston. Entonces cuando regresé a Puerto Rico, pues ya ahí entré, por la vía primero del gobierno, que fui a trabajar con Hernández Colón y de ahí para adelante pues el proceso político. Pero lo que te iba a decir es que yo siempre de que tenía uso de razón sabía dos cosas. Uno, que iba a estudiar leyes. Mi papá era abogado también y yo recuerdo que cuando entré a la IUP y que iba a hacer el bachillerato, pues yo quería hacerlo en ciencias políticas. Entonces mi papá me decía, mira, pero es que tú sabes, un bachillerato en ciencias políticas, eso después, conseguir trabajo está difícil, ¿por qué no lo hacen administración de empresas? Y yo le digo, no papi, porque yo voy a estudiar leyes. Y dice, sí, pero leyes es cuatro años después. Y si después decides no estudiar leyes. Que te dije que voy a estudiar leyes. Ok. Ok. Y lo otro que sabía es que iba a entrar a la política. O sea, que la cosa política me llamaba y que en algún momento, ¿cuándo eso iba a suceder? Eso yo te diría que desde yo tengo 15 y 16 años, ya en mi mente sabía que esas cosas, por lo menos era lo que yo quería hacer. El Partido Popular, o sea, porque y esto, estaba hablando ahorita con un pana mío que me arrojó luz sobre este tema. El Partido PNP tienen el norte de la estadidad y tienen como ese discurso de conseguir la estadidad y tienen esa ideología. El Partido Popular no necesariamente tiene, comparte una ideología a ese mismo nivel. O quizá, o sea, quizá el hecho de que ya el ELA existe desde los cinco, o sea, ya se cumplió, ya ganaron. Pues tú sientes que, ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es la narrativa del partido? ¿Cuántas horas tenemos para discutir este tema? En brevemente. Mira, lo pusiste con mucha sencillez, pero es un tema extremadamente complejo y creo que en este momento da la casualidad que el Partido Popular está como en una pequeña crisis de existencia y tiene mucho que ver con eso que tú acabas de decir. Primero, aunque Puerto Rico no operan las ideologías como operan otros países del mundo de izquierda, derecho y centro, porque aquí izquierda y derecho y centro, más que desde la perspectiva económica y social, que es como se ve en todos los lugares del mundo, aquí es más desde la perspectiva de estatus. El que es estadista pues se ve de derecha, el que es estadolibrista se ve de centro y el que es independentista se ve de izquierda. Y eso no opera exactamente igual. Pero el Partido Popular es un partido de centro. Los partidos de centro a veces tienen unas crisis existenciales porque a veces la gente piensa que ser del centro quiere decir no tomar posiciones. Yo pienso todo lo contrario, que ser centro es, en unos issues, pues tú tomas unas posiciones claras, si tú crees, o sea, tú no puedes estar complaciendo a la comunidad LGBT y a la misma vez complaciendo a Rajki. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Así que tú dices, pues en el tema social, pues yo estoy con el matrimonio gay. Pues yo estoy con el matrimonio gay, sabes que el otro va a estar a lo mejor en otro tema, pues tiras más un poquito a centro derecha. Pues eso, en el caso del Partido Popular, eso se agrava con el tema del estatus. Los estadistas pues tienen esa ideología, a veces se convierte en una obsesión en términos de la estadidad. Nosotros pues estamos en una batalla de que se logró una cosa en el 52. Desde mi perspectiva, eso que se logró en el 52 ha quedado atrás. Pero tenemos que desarrollar, visualizar una agenda de hacia dónde queremos llevar a Puerto Rico. Yo creo que hay unos valores que están ahí en el ELA, que se creó en el 52 y que ahora está cuestionado, que siguen teniendo vigencia en el pueblo puertorriqueño. Uno, pues esta cosa de la identidad nacional puertorriqueña. O sea, tú has salido aquí de fuera de Puerto Rico y no importa dónde tú vayas, primero hasta tú reconoces un puertorro. Hasta de cómo camina, cómo se viste. Sí, sí, sí. Hay algo. Hay algo que tú dices, ok, este puertorro, y no es malo, este puertorro no, este se me parece más cubano, este me parece más dominicano. Eso se llama identidad. Entonces, eso es un valor extraordinario. Eso no tiene nada que ver con arroz y habichuela, no, tiene que ver con lo que tú eres. Y el Partido Popular ha sido un defensor de la identidad de Puerto Rico a pesar de esta relación que tenemos con Estados Unidos. Yo me siento más cómodo y probablemente tú. Me siento más en casa cuando estoy en un país latinoamericano que cuando estoy en Estados Unidos, porque somos más afines culturalmente. Eso es un Partido Popular cree firmemente en eso y lo ha defendido. El Partido Popular cree en una relación digna con los Estados Unidos. Y se rayó las dos palabras. Relación digna. Creíamos que se había dado en el 52, ahora pues hay todas unas actuaciones, esa junta de control, todo lo que han dicho los tribunales, que de momento uno piensa, mira, los americanos no nos dijeron la verdad. Pero eso no deja que los puertorriqueños quieren tener una relación con Estados Unidos. Y yo creo que lo que le falta ahora al Partido Popular es definir esa nueva relación con los Estados Unidos dentro de ese marco de que queremos una relación, que tenemos la ciudadanía americana y que nadie se está planteando renunciar a ella porque tiene un valor para nosotros y para mucha gente en el mundo. Y ahí hay que crear un espacio. Claro, en la crisis económica que vive Puerto Rico. Yo creo que ese es el reto. El reto es que hay que convencer al americano que podemos hacer una nueva, lo que yo llamo una nueva relación económica, que te permita a ti ser exitoso, que le permita a los puertorriqueños ser exitosos y que en esa relación económica, pues le pondremos el nombre que haya que ponerle. Ah, yo creo en una cosa que yo le he llamado Estado Libre Asociado Soberano. Coger esas esencias, esos valores que tiene el Estado Libre Asociado como fue concebido, pero ahora claramente decir, número uno, que tiene los poderes para desarrollar la economía, y número dos, que no tenga ningún ya... Esto es el ELA Soberano. Eso es lo que yo llamo el ELA Soberano, que no esté sujeto a que el Congreso haga con nosotros lo que nos dé la gana mañana. Eso es centro izquierda. Mira, dentro del Partido Popular, pues eso le llaman más de centro izquierda. En esta perspectiva de estatus, puede ser, no estoy diciendo que ese soy yo, pero puede ser que tú digas, sí, yo quiero un Estado Libre Asociado Soberano para después privatizarlo todo, porque yo soy un neoliberal en lo económico. Bueno, pues entonces lo económico eres de derecha, ¿entiendes? Y aquí en Puerto Rico lo confundimos, no necesariamente así. Tú puedes ser económicamente de derecha y ser independentista. Yo quiero una república... Alguien puede decir, no, yo lo que quiero es la república para Puerto Rico y la república para la Puerto Rico es la libre empresa, lo que lo va a dictar todo. Yo voy a ser republicano a lo Bush, a lo Reagan, a lo Trump. No sé si a alguien le gustaría decir que es republicano a lo Trump. Aquí a veces mezclamos las dos cosas, lo económico con lo ideológico de estatus. Pero sí en el espectro del Partido Popular, pues yo soy más de los que hablan del ala soberanista, que al final del día lo que quiere decir es que la relación que tengamos con los Estados Unidos sea la que nosotros acordemos y ellos no puedan cambiarlo como les dé la gana, como acaban de hacer. Hace un año que aprobaron esa junta, que ya hemos descubierto que votamos por un gobernador. Digo, yo no voté por él, pero los puertorriqueños eligieron a Ricky Rosselló, eligieron una legislatura y esa junta, que nadie los eligió, básicamente decide lo que le da la gana. Ok. A medida que yo me he ido poniendo más adulto, estoy más al tanto... Pronto dirás viejo, pero... Ajá. Por poco lo digo ahora. Mi burbuja de amistad y personas que yo sigo en las redes sociales, pues hablan más de política. Yo nunca he sido como tú eras, quizás, de activamente orientarme y buscar periódicos, que yo pienso que eso está súper bien y es bien importante. Pero a medida que me he ido poniendo más viejo, pues veo que hay muchas personas que dicen que están arreglando el país en su Facebook y diciendo, no, mira, este tipo cometió este error porque hizo esto, hubiera decidido esto, hubiera tomado esta otra edición y mira lo bien que estaríamos. Y de la misma manera hay locutores que se expresan de esa manera, particularmente en la frecuencia AM. Que tú la oyes todo el tiempo. Aunque yo soy, cacho, by the way, by the way. Cabe mencionar que en Radio Isla tú tienes un programa que se llama Sobre la Mesa. Sobre la Mesa. Todos los días a las 8 de la mañana, eso es en el 1320, también se pasa por internet, radioisla.tv. Yo lo trato de pasar por Facebook Live, pero nada, yo sé que tú te despiertas todos los días a las 8 menos cuarto de la mañana para escucharme. Efectivamente, Facebook Live lo consumo más. Ah, ok. Puedes chequear en mi página de Facebook, facebook.com.net. Sí, llevo, esa es una nueva experiencia, el programa lo empecé el 13 de febrero, me acuerdo de la fecha porque es mi cumpleaños, y te tengo que admitir que me ha encantado porque igual que tú, o sea, tú tener un micrófono donde, en este foro diría, para decir lo que te dé la gana, pues la verdad que bueno, claro, en el caso mío como exgobernador sé que no puedo decir tampoco lo que me dé la gana como lo puedes decir tú porque lo que uno dice tiene un peso, tiene unas consecuencias, uno tiene una responsabilidad, pero me ha encantado eso de tener un programa de radio. Y te molesta, volviendo atrás, quizás cuando tú eras gobernador y escuchabas a estas personas diciendo, no, que si este dijo lo otro y hubiera hecho esto, personas que están arreglando el país desde los sofás de su casa. ¿Cómo tú te sientes al respecto de eso? Yo creo que de eso es que se trata la democracia. Yo creo que la gente, y ahora con las redes sociales, pues ahora todo el mundo tiene casi una estación de televisión en su casa porque ponen el celular, se van a Facebook Live y los ven 20 personas pero se sienten que están opinando. Y yo creo que eso es positivo. Creo que la democracia puertorriqueña todavía está atrás y está aprendiendo de cómo convivir con las redes sociales, con fenómenos como eres tú, que tú dirás que tú no hablas de temas de actualidad, pero tú influencias la opinión pública con lo que, a los quienes invitas, a lo que hablas en tus podcasts. Y esa pues, cuando yo empecé en la política, la palabra podcast no existía. O sea, esto de, yo voy a ir a un programa que lo voy a grabar en un estudio con una camarita pequeña. ¿Qué es eso? Es una locura. Cuando yo empecé eso eran las cámaras gigantescas y lo que había era el 2, el 4, el 11 y se acabó. Yo creo que la gente tiene que expresarse. Y a mí no me molesta. Inclusive, cuando me critican, le doy la bienvenida. Hay muchos haters que lo que hacen es insultar y eso yo no le hago caso. Y, por ejemplo, en mis páginas, yo tengo mucha gente que no son populares. Y cuando hacen críticas constructivas, a veces yo les contesto, a veces no les contesto. Cuando se ponen con los insultos, ¿sabes qué? Mira, los bloqueo. Suspende. Los bloqueo porque para qué yo tenga una página. O sea, por ejemplo, a mí me da risa. ¿Para qué tú opinas? Tú no tienes nada que opinar. Y cuando yo entro, me está dando follow y yo le contesto. Pues no seas hipócrita si no tengo nada que opinar. ¿Para qué estás dándole follow a mi página de Twitter o a mi página de Facebook? Y entonces empiezan a argumentar. No, porque quiero estar enterando. Ah, bueno, porque te importa lo que yo quiero opinar. Lo que, gente, a mí lo que me molesta y es visceral, y a lo mejor tú lo has dicho, es cuando dicen, no, es que todos los políticos son iguales. A eso sí que yo tengo problemas. Porque la gente no sabe que esa expresión de todos son iguales no aplica para nada. Es la madre del prejuicio. Son judíos, todos los judíos son iguales. Son negros, todos los negros son iguales. Son puertorriqueños, todos los puertorriqueños son iguales. Cuando tú dices todos son iguales, es que ya tú prejuzgaste. Y yo creo que la gente lo que debe hacer es decir, mira, Aníbal Acevedo, mira, estuvo fatal, es un desgraciado porque hizo esto y yo estoy, pero esto otro, pues lo hizo bien. Entonces tú oyes a muchos de estos analistas de AM, entonces lo único que dicen es que todos los políticos son iguales, todos los políticos son iguales. Pues esto, ¿para qué estás analizando? Si tú estás analizando es que tú deberías ayudar al país a entender, mira, Ricky Rosselló hizo, mira, yo estoy totalmente en contra de la junta esa de control fiscal, totalmente fui a Washington a combatirla, pero un par de cosas que han decidido. Yo en mi programa de radio he dicho, mire, en esto estoy de acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo que ellos ni existan, pero tomaron esta decisión, los otros días que eliminaron ahí un acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo creo que era malo, pues lo dije. Entonces, eso sí, a mí no me molesta que la gente diga estoy gobernando desde el sofá de mi casa y así es que yo lo haría. Ahora, esta cosa de todos son iguales, no internalizan, no internalizan que lo que están es siendo unos prejuiciados. Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo de decir las cosas buenas que tiene un político y las cosas malas. Cuando, no sé en qué año fue exactamente, pero fue durante tu término, a ti se te acusó y tú, o sea, pasaste el proceso federal criminal y saliste absuelto. Correcto. ¿Esos fueron los peores días de tu vida? Mira, en el, ok, en el plano personal, sí. En el plano como gobernador fue cuando el gobierno se quedó sin dinero y cerró el gobierno el primero de mayo. Así que son dos momentos difíciles. Uno, puramente como gobernador, es mi responsabilidad con el país. Y donde yo advertí en aquel momento, 2006, la crisis que estaba habiendo ahora. O sea, yo dije, mire, o hacemos las cosas ahora o vamos a pagar las consecuencias por las próximas generaciones. Lamentablemente, el liderato legislativo estaba en manos del PNP y me obligaron a que el gobierno se quedara sin dinero. En el caso de la acusación federal, que fue por unos donativos. Fue un embeleco, que de verdad, o sea, se gastaron millones y millones de dólares investigando, pero millones. Nunca hemos sabido cuánto gastó el gobierno federal. Yo no presenté ni un testigo en evidencia, ni uno. O sea, ellos acabaron y mi abogado dijo, ya, vamos para el jurado. Y el jurado se tardó creo que una hora en deliberar. Pero ahí te lo traigo por dos cosas. Uno, yo nunca dejé de hablarle al país. O sea, inclusive yo hice conferencias de prensa y contesté todas las alegaciones, esto que están diciendo es falso, esto que estás diciendo es falso. Se inventaron cosas, se inventaron hasta que yo me había sembrado pelo y que me había hecho cirugía plástica. Y yo sé de doctores cirujanos plásticos que los iban a visitar y les decía, mire, número uno, hay una ley de IPA que yo no le puedo dar información de un paciente, pero yo sé quién es Aníbal Acevedo Vila y nunca ha estado en esta oficina. Ah, definitivamente lo puedo ver. Pero ahí yo hice tres cosas. Uno, yo le hablé de frente al país siempre sobre lo que estaba. Dos, no dejé de gobernar. Ni un solo día dejé de gobernar. Y tercero, ahí es que yo descubrí el potencial de las redes sociales. Porque era una forma donde yo me comuniqué. Todavía Twitter, si existía, yo no lo usaba tanto. Yo creo que mis sobrinos me abrieron una cuenta de Twitter en el 2007, por ahí 2008. Ya Facebook lo usaba más. Bueno, dicen las malas lenguas que la primera página de Facebook en Puerto Rico la tuvo usted. Bueno, yo no sé si la primera página de Facebook o la primera página de un político. Yo siempre estuve alante en el uso de la tecnología y eventualmente las redes sociales. ¿Y siempre ves tú? El 90% de las veces soy yo. Inclusive cuando estaba de gobernador o de candidato, que pues es más difícil. Simplemente si se ponía una nota, ponían en Facebook, staff de Acevedo Vila. Para que la gente supiera que ese no era yo. Pero cuando la cosa de la acusación federal, yo me di cuenta que podía tener una forma de comunicarme directamente con la gente. Y oye, y recibir feedback. Porque a la misma vez que recibes los insultos, recibes mucho cariño, recibes mucha solidaridad. Y para mí, las redes sociales tuvieron un rol extraordinario. Te decía que yo siempre en mis campañas traté de estar alante en el uso de lo que fuera la tecnología. El primer político que en un debate en Puerto Rico usa efectivamente, en aquel momento era la página web. Fui yo en mi debate con Pedro Rosselló en el 2004. Que yo, obviamente lo habíamos, era una estrategia. Que yo le decía, por ejemplo, en los debates no te dejan sacar papeles. Porque no puedes. O sea, hay una regla tú no puedes sacar papeles. Y entonces yo tenía, me parece que era una carta, yo creo que era una carta de, tenía que ver con lo de educación y Víctor Fajal. Había algo que era. Y entonces yo digo, y hay una carta que dice tal y tal cosa. Y como yo no la puedo enseñar aquí, entren ahora mismo a mi página. www.anibalgobernador.com. Y se disparó en hits la página. Y entonces lo hice como dos o tres veces en el debate. Porque entonces lo que estaba diciendo era como tú interactuar con la gente en su casa. Súper bueno. Y ahí mismo lo buscaban. Obviamente después pues viene Facebook y viene todo. Y ahora lo nuevo pues Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live. Que ya pues uno con este celular. Sí, pero mira, por ejemplo, quiero saber tu opinión acerca de esto. Trump, todo el mundo sabe que es un tuitero bastante agresivo. Y a mí me parece una locura saber que ese individuo está durmiendo y al lado en su mesa de noche tiene su celular y es una máquina de comunicados. Él puede hacer un comunicado a las 3 de la mañana y escribir una locura. ¿Sabes? ¿Dónde está esa línea de, ok, hasta aquí usa las redes sociales? Bueno, yo creo primero en el manejo de tu tiempo. En el caso de Donald Trump, que tú sabes, la persona más, que tiene la mayor responsabilidad en el mundo en este momento. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Cuando tú ves que el tipo está tuiteando estupideces a las 2 de la mañana, tú dices, Dios mío, pero número uno, debería estar descansando. O si está despierto a las 2 de la mañana es porque hay una crisis con Corea o con algo de eso. Pero no porque está peleando con el periódico del New York Times. Ajá, o que vio algo en Saturday Night Live que no le gustó. Y se molestó. Tú sabes, yo pues la personalidad de Trump es muy difícil de analizarla. Y yo creo que eso se le pasa a la raya. Primero, porque tú tienes que administrar tu tiempo. Segundo, yo que ya, pero que soy ex gobernador, que no tengo ninguna responsabilidad formal. Tú sabes que lo que tú pongas ahí tiene un impacto y tú tienes que actuar con cierta prudencia. O sea, tú puedes decir cosas en las redes que yo no las puedo decir. Yo las puedo pensar. Pero no es mi rol. El rol tuyo y el mío son diferentes. Y yo creo que pues Donald Trump y a veces los políticos no se dan cuenta. Por ejemplo, yo cuando veo políticos de aquí en guerras de Twitter con analistas y con periodistas. Yo a veces interactúo, le hago una observación a un periodista y se acabó. Yo no creo que ese es el rol de un líder, de estar peleando con un periodista. Tú tienes que tener cuero duro y si el periodista te criticó o algo, a veces hay que contestarle y dar los hechos. Pero tú te darás cuenta que yo no, yo uso mayormente Twitter y Facebook para dar mi opinión y para compartir información que leo especialmente de periódicos de fuera de Puerto Rico. Pues estoy viendo el país de España y veo algo interesante, pam, y lo pongo en mi cuenta de Twitter. Y lo uso también para darle apoyo al programa de radio. Pues si yo en el programa de radio digo, mire, este documento de título del pleito este de promesa dice tal cosa, aunque sea en inglés, llego a la oficina y después del programa de radio pongo el documento. Dice, mire, el documento al que yo hice referencia aquí está. Para que la gente sienta que si uno le está diciendo algo, pues tienen como constatar que uno le está diciendo la verdad. Pero estoy de acuerdo, los funcionarios públicos, los políticos tienen que ser muy cuidadosos en cómo en cómo usan las redes sociales, porque las redes sociales no son un fin. Las redes sociales son un medio para tú comunicarte. Cuando a la hora de votar, obviamente es bien importante ser un orador para un político. O sea, hablar bien. Tú eres un tipo que habla y tienes carisma. Eso, el sistema no está dañado por eso. O sea, no habrá quizá un economista o... Buen punto, Chente. O sea, el hecho de que un tipo que habla bien tenga más posibilidades de ganar, no está mal. Bueno, lo que pasa es, Chente, que es que si tú eres líder en donde sea, ya sea de un del club o de un... Comunical es esencial, porque tú tienes que motivar a la gente para que haga unas cosas. Entonces, si tú le mandas un paper, que se lo lean de un economista, pues la gente se lo va a leer y va a quedar convencido. Pero si eso requiere que se muevan, que hagan un esfuerzo, que digan, como dice uno, que den la milla esta, eso requiere una motivación. Entonces, eso que llaman carisma, capacidad de comunicar, de dar discurso, de ser orador, pues si no tienes sustancias, también vas a fracasar. Y hemos vivido, hemos vivido de todo en Puerto Rico y en las diferentes sociedades del mundo. Igual que a veces juegan a la gente simplemente porque son lindos o lindas. Y eso, pues, tú sabes. Ahora, lo que tú has descrito es que, si bien acompañado con sustancias, es lo que motiva a la gente a hacer cosas por su país. Y eso es lo que quiere decir la palabra carisma. O sea, que tú te paras en una tribuna, le hablas a una gente, le dices, por aquí es que nos vamos, y la gente está dispuesta a caminar contigo. Si simplemente leen un paper anónimo, dicen, ajá, ¿quién es el que me va a llevar a donde dice este paper que vamos a ir? Ok. Ahorita mencionaste lo del debate con Rosselló. Y yo no me acordaba de esto, pero estaba leyendo. Y dice que el margen de ganancia fue bien pequeño. Y hubo un recuento. No, mi hijo, yo, las elecciones fueron en noviembre. Esto fue en el 2004. En el 2004. Ahí se formó un revolú porque yo, o sea, yo a las, como a la una de la mañana, Rosselló se iba a declarar ganador. Pero mi gente me decía que no, que él no tenía los votos. Entonces yo cogí y me fui al partido, no me declaré ganador. Pero dije, aquí nadie se puede declarar ganador. Y Rosselló se frenó. No se declaró ganador. Mucha gente se acostó a dormir y creía que Rosselló había ganado. A las 4 de la mañana, preliminarmente me certificaron que había ganado por 3.000 votos nada más. Perdí la Cámara y perdí el Senado. Y eso mucha gente no se acuerda, especialmente los que son de tu edad y te siguen a ti. O sea, yo goberné sin la Cámara y sin el Senado. Pedro Rosselló pierde de candidato a gobernador y se mete al Senado. Y entonces, mientras yo soy gobernador, él está de senador, chavando, tratando de obstruir todo lo que yo estaba tratando de hacer. Pero gano por 3.000 votos, me certifican. Entonces empieza un recuento, pero Pedro Rosselló me lleva a los tribunales. Y voy, adivina dónde, al Tribunal Federal, porque él pedía que no se contaran unos votos que le llamaban los pibazos. Que son gente que votó bajo la insignia del PIB, pero que hizo una X al lado mío y al lado de Roberto Prats, que era mi candidato a comisionado residente. Según la ley de Puerto Rico y los casos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eso se tenía que contar. Pero Rosselló decía que no los contaran. Entonces fuimos al Tribunal Federal aquí, el juez aquí no los iba a contar. Tuvimos que ir a Boston, al Tribunal Federal de Apelaciones en Boston. Boston, como el 18 de diciembre, bajó con una opinión que tenían que contar esos votos. Y a mí me certificaron gobernador el 27 de diciembre para jurar el 2 de enero. O sea, yo estuve noviembre y diciembre peleando el recuento y en los tribunales la elección de noviembre. Para después enfrentarte a una legislatura PNP. PNP, y entonces como te dije, me certifican ganador, juro el día 2, y entonces Rosselló hace que un legislador del PNP renuncie. Y entonces él coge el asiento de él y dice que desde el Senado ellos van a gobernar. ¿Qué es lo más complicado de ser gobernador? Uf, son demasiadas... Digo, obviamente yo no puedo comparar con otros gobernadores que han tenido Cámara y Senado. Pues para mí lo más complicado era cómo hacerlos entrar en razón. O sea, yo usé todas las estrategias, yo mandaba intermediarios, yo usé alcaldes PNP que eran amigos míos, yo usé, créeme, reuniones privadas, yo especialmente con José Aponte, que era el que presidía la Cámara, que era el que más le respondía a Rosselló. Yo usé todas las estrategias, usaba la opinión pública, o sea, fue sumamente difícil. Yo creo que en términos generales, más allá de mi caso, lo más difícil es cuando tú tienes que tomar una decisión que te va a costar políticamente, pero que tú sabes que es la correcta. Y yo pues siempre hice lo que entendía que era correcto, yo no perdí el sueño en ningún momento, porque yo creo que la tranquilidad que te puede dar servirle al país desde esas posiciones, es tú sentirte por la noche, mira, hice lo que creía que era correcto. Fíjate, no quiere decir que estabas correcto, uno puede cometer errores, pero si tú te convences, mira, esto es lo que yo creo que es correcto, pues hazlo. Y cuando tú ves que otros gobernadores toman decisiones difíciles en términos de votar a 27.000 empleados públicos, subir los impuestos, decisiones como las que tú dices que te cuestan políticamente, tú entiendes, porque obviamente, quizás la opinión pública piensa, digo, esto, me imagino que es la gente más bruta que dice, mira lo que hizo, como, nadie quiere hacer eso. Eso te iba a decir, mira, yo no presumo que ningún gobernador en la historia de Puerto Rico, en la historia moderna, ha llegado al poder con el objetivo de robar, de echar a Puerto Rico, cada uno, obviamente, primero tiene el sueño de mejorar esto. Tiene una visión ideológica, pues unos creen que hay que privatizarlo todo, pues es una forma de pensar, eso no te hace corrupto. Mira, pues yo creo, hay una gente que dice, pues yo creo que esto debe estar en manos privadas, en manos del gobierno. Hay quienes llegan al absurdo de que hay que privatizar hasta el centro médico, pues a ese yo me lo voy a poner donde sea. Pero es porque lo cree. Así que yo creo que, número uno, todos han llegado al poder, de verdad, genuinamente, porque quieren hacer algo por el país. Si tienen la capacidad o no tienen la capacidad, si se dejan asesorar bien o no se dejan asesorar bien, pues ya son otros 20 pesos. Y lo segundo, yo creo que, especialmente desde mí para adelante, o sea, después de mí vino Fortunio, después Alejandro, ahora está Ricky. Yo creo que a todos, lo que nos ha tocado son malas noticias. ¿Por qué? Porque la economía se empieza a chavar desde el 2005, 2006, porque es cuando viene el efecto de que se van las 9.36. Y nunca nos hemos recuperado. Pues yo tuve que tomar decisiones difíciles, tuve que poner el e-book, de lo que me han arrepentido, creo que fue un error, y lo he dicho. El gobierno cerró porque se quedó sin dinero. Después vino Fortunio, tuvo que votar 20 y pico mil empleados públicos. Sí, pero cuando tú estás corriendo, cuando tú estás corriendo, o sea, todo ese proceso del 2004 antes de noviembre, hay un asesor que te dice, esto te va a pasar. Bueno, ok, va a llegar un momento que la muralla del Ibu se va a hacer caigua, va a tener que acceder. En el caso mío, yo sabía ya que la situación estaba bien difícil. Lo que no sabía es que iba a gobernar con una legislatura del otro partido. Entonces, yo tengo el listado, inclusive está publicado en uno de mis libros, el 90% de mis proyectos de ley no me los aprobaron. Entonces, pues, la gente se cree que tú puedes gobernar aquí por decreto. Mañana hacemos esto. Por eso, tú sabes, por ejemplo, yo no fui el que propuse el Ibu. Lo primero que yo propuse era dejar el arbitrio del muelle, que ahora mucha gente dice, ah, debimos volver al muelle, y entonces eliminar un montón de exclusiones. Por ejemplo, esto era un absurdo. Si en Puerto Rico tú traías ropa, tenías que pagar el 6.6%, pero si tú decías que era ropa de bebé, pagabas cero. Entonces, por los muelles, los vagones decían que lo que traían era ropa de bebé. Pero el caso más absurdo, las escobas, a alguien se le ocurrió, las escobas y los mapos no pagaban ese arbitrio. Pero si tú traías el palo solo, tú sabes que ahora el palo pagaba el arbitrio. Entonces, yo dije, esto es un absurdo. Vamos a quitar todas esas exclusiones y dejamos el 6.6%. Y eso producía como 500 millones de pesos. Y el PNP me lo colgó. Ok. Y entonces, pues, después llegó un momento donde tuve que aceptarle la propuesta a ellos del Ibu. Que vuelvo y te repito, me arrepiento. Creo que el Ibu le hizo un daño terrible a la economía de Puerto Rico y se la sigue haciendo. ¿Tú te llevas bien con gobernadores PNP? O sea, lo has conocido. O sea, me interesa saber cómo es esa mequinaria si en verdad resulta en amistad. No, yo tengo bastantes amistades dentro del PNP, pero Romero por alguna razón no me habla. Ok, no me habla. Pues con Fortunio, cuando me he encontrado, pues cordialmente. Con Pedro Rosselló apenas me he encontrado. Así que, pero con Fortunio que nos he encontrado a veces en el aeropuerto. Y te tengo que decir, por ejemplo, cuando la primera vez a mi esposa le detectaron cáncer en el seno. Él era gobernador, de las primeras personas que llamó fue Lucé, la esposa. O sea, que en ese sentido pues siempre hay una cuestión de cordialidad. Pero nos falta mucho aquí en Puerto Rico de la tradición que hay en Estados Unidos y en otros lugares del mundo donde el gobernante llama a los ex, nada más que para escucharlos, aunque sean de los otros partidos. Y yo creo que esa persona sabe mucho. A mí, o sea, eso sí hace falta. O sea, a mí Fortunio nunca me llamó para consultarme nada. Ricky nunca me ha llamado para consultarme nada. Lo he dicho en mi programa de radio. El día que crean que uno les puede dar su opinión, inclusive si quieren que uno los vea callados, yo no tengo ningún problema. Porque después de todo, los problemas se repiten y las buenas y malas experiencias se repiten. O sea, no te han llamado. No, no. Para decir, mira, pasó esto. ¿Qué tú me recomiendas? Wow, eso me vuela la cabeza. Digo, pero te voy a decir, me declaro culpable también. Porque yo no lo hice cuando era gobernador. Ah. O sea, que en ese sentido, yo no lo... ¿Y no te parece raro que, por ejemplo, ahora mismo tú tienes una camisa, es un rojo grisáceo. Y los colores bien importantes para, en la política puertorriqueña, pues los populares son rojos, los PNP son azules. Eso somos bien latinoamericanos. ¿Sí? Oh, sí. Muchos países en Latinoamérica... Es más, hay países que se llaman el Partido Rojo. O le llaman el Partido Rojo. Sí. Ah, ok. En Estados Unidos no tanto, pero en Latinoamérica sí. Y algo simbólico que puede ser bobo, pero es súper importante. De la misma manera, correr bajo la premisa de estadidad, a mí me parece bobo. Porque realmente, ¿qué medidas tú vas a tomar para, o cuán real es que eso pase? Entonces, con eso dicho, el plebiscito que se llevó a cabo... 11 de junio. El mes pasado. Esto es simbólico también. O sea, él hizo eso como que, ok, voy a cumplir. Hay un montón de puertorriqueños que votaron por mí, por este ser, Ricky Rosselló, pensando en esta idea. Voy a hacer este montaje para que parezca que estoy tratando de hacer algo al respecto, que me va a costar millones de dólares. Pero es para decir como que, ok, ya pasamos esa brecha, continuemos. Pues yo creo que él lo empezó genuinamente en serio. Aparte de que sí, era un compromiso de campaña. Ese plebiscito, como ellos lo hicieron, se suponía que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo validara. Y si lo hubieran validado, hubiera sido un proceso serio. En el camino, el Departamento de Justicia le dijo, estadidad, no way. Y no se lo validó. Y yo creo que en ese momento, Ricky Rosselló debió haber dicho, mira, yo no voy a hacer perder el tiempo a mi país en un plebiscito que ya Washington ha dicho que no le va a hacer caso. Vamos a repensar esto. Pero no, ahí insistió. Entonces, no votó nadie. La vez que menos, votó menos gente en ese plebiscito que las que votaron para la unicameralidad. O sea, la gente se fue al boicot. Y entonces él está con la cantaleta de que tiene un mandato, de que nos van a dar la estadidad. Oye, no hay nadie en Washington. Nadie. Con poder en Washington. Que. Considere eso. Que ni tan siquiera. Bueno, este fin de semana pasado salió la presidenta de la comisión que tiene jurisdicción sobre esto en el Senado. Murkowski, una señora de Alaska. Ella dijo, yo no voy a hacer ni vistas públicas. O sea, ni vistas públicas del resultado del 11 de junio. Así que, en algún momento, la obsesión ideológica de Ricky yo creo que lo desenfocó. Y yo creo que inclusive le está haciendo un daño al movimiento estadista. Lo cual a mí me tiene sin cuidado porque yo no creo en la estadidad. Pero yo creo que él sería más sincero con su gente si le dijese, mira, no nos salió como esperábamos. Porque con una abstención del 77% de la gente nadie nos cree. Pues vamos a hacer otra estrategia para la estadidad. Y mientras tanto, vamos a bregar con los problemas de Puerto Rico. Ahora, esto es bien serio, gente, porque lo que va a pasar en Puerto Rico en los próximos 12 meses tiene mucho que ver con qué hace o no hace Washington. Y si Ricky está allá hablando de la estadidad, aquí nos vamos a chavar porque nos vamos a quedar sin chavos para salud. Y para otras áreas, que es el Congreso el que los tiene que dar. Yo estuve allí, yo fui comisionado residente. A esa gente tú le puedes pedir una cosa a la vez. Y cuidado. Si tú vas allí a pedir la estadidad, a pedir más dinero para salud, a pedir esto otro, te van a decir, no te voy a dar nada. Y menos con un presidente Trump. Entonces, a mí me preocupa que esta obsesión ideológica en este momento afecte las posibilidades de que Puerto Rico consiga cosas positivas en Washington. Ok. Wow. So, de la manera en la que tú lo proyectas, no vamos a mejorar por lo menos en los próximos 24 meses. En términos económicos. Los tiempos que vienen para Puerto Rico van a ser todavía más difíciles. Mi posición, y he escrito un libro sobre eso, es que esta crisis es culpa nuestra, pero también es culpa de Estados Unidos. Y entonces, en esta cosa colonizado que tenemos, pues nosotros nos echamos la culpa de todo. Y entonces hemos dejado fuera de la mesa a la otra parte, que es Estados Unidos. Mi hipótesis ha sido que para salir de la crisis tenemos que traer a Estados Unidos a la mesa. Y ellos tienen que ser parte de la solución. Curiosamente han salido unos estudios de economistas americanos en las últimas semanas diciendo exactamente lo mismo. Yo creo que esto... Esto quiere decir una inyección de dinero. Hay dos alternativas. Ok. Una es esa. Bueno, ningún país que ha tenido una crisis económica como la que tiene Puerto Rico, ha salido de la crisis a base de austeridad nada más. Le han dado austeridad, pero... Exacto, porque todo el mundo dice como que no, legalicen la marihuana y mira como esto se va a arreglar. No, mi hijo. Bueno, puede ser arreglar. Está bien, pero tú necesitas... Ni con los números de Colorado. Pero tú necesitas una inyección de recursos que en la economía de Puerto Rico en este momento y perdiendo la población, pues probablemente tendría que ser Estados Unidos que de alguna forma inyecte dinero. Ah, que es lo que han hecho en todos los lugares. O sea, Grecia, que la comparan con Puerto Rico, y está chava igual que Puerto Rico. A Grecia le pusieron una austeridad brutal, pero le prestaron dinero. Los demás países europeos le dijeron, mira, aquí está este juguetito. Yo te doy esto, chavo, si tú haces esto. A nosotros nos están poniendo los recortes a la IUPI, los recortes cerrando escuelas, pero entonces no nos dan ningún mecanismo. Ah, si el americano dice, no, yo no estoy dispuesto a poner dinero, pues entonces es lo que yo planteo. Pues vamos a hacer una nueva relación económica. Libérame de las leyes de capotaje, dame flexibilidades en estas áreas, dame entonces poderes económicos. Yo creo que lo que va a pasar... Estoy aquí medio a lo vuelto del mercado. Yo creo que lo que va a pasar es que en un año, esa junta de control, esos siete que están ahí, que fueron nombrados de dedo, van a ir allá al Congreso y le van a decir, ¿sabes qué? Esos muchachos allá en esa isla, es verdad, se gobernaron mal, pero no todo es culpa de ellos. Y nosotros siete, tú nos diste todos los poderes y nosotros siete tampoco los podemos resolver. Vamos a sentarnos a buscar una solución y esa solución requiere de Estados Unidos. Pero yo no estoy optimista en los próximos 12, 24 meses. ¿Y dijiste eso? O inyección de recursos o nuevos poderes para que Puerto Rico desarrolle su economía. Ok, entonces. Que ahí es que yo entro en el tema de estatus. Esos poderes incluyen las leyes de cabotaje, me imagino que legalización de la marihuana. Eso fíjate, eso lo pasa en el gobierno de Puerto Rico como lo ha hecho el de Colorado. Es una decisión interna política. ¿De verdad? Sí, es una decisión interna política. Sí, pues por eso lo hizo Colorado. Sí. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, porque nosotros... Y digo, oye, en esos ricos... Si tú fueses gobernador hoy en día... De verdad, cuando hace años atrás no lo hubiera considerado. Pero yo creo que como se está moviendo el mundo, tú tienes a... Ya estamos ahí. Ya tú tienes a Uruguay, que ya lo hizo, en muchísimos estados. Digo, Colorado es el que llegó más lejos. Pero yo creo que nosotros estamos demasiado atrás todavía, demasiado atrás. Creo que en los temas sociales, Puerto Rico y digo, y el gobierno de Ricky Rosselló y del PNP es peor. O sea, ellos si los dejan, vuelven a prohibir el matrimonio gay. Lo que pasa es que fue el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, hay un pensar... Ahí sí que estamos en derecha y izquierda. Y en el caso de los temas sociales, el PNP es de ultraderecha. Sí. Es de ultraderecha. Y muchas veces los puertorriqueños no lo saben. O sea, no lo internalizan. Ahorita te pregunté, ¿qué es lo mejor de ser gobernador? Mira, cuando tú logras implantar un programa que cambia la vida de la gente, es una satisfacción brutal. Yo hice un programa que se llamaba Los Centros Casas, que era para bregar con la deserción escolar, que es un problema serio en Puerto Rico. Entonces, lo que hicimos fue, nos inventamos un programa donde venían organizaciones sin fines de lucro. El gobierno les daba recursos. Y entonces, ellos establecían, para esos muchachos de décimo, once y doce, que estaban a punto de abandonar la escuela o la habían abandonado, establecían un programa que lo tenía que acreditar el departamento, pero que no seguía el modelo de la escuela tradicional. Todavía, eso se acabó, bueno, después lo han dejado, pero no es la prioridad de ningún gobernador. Todavía yo me encuentro gente que me dicen, yo me gradué del colegio de Mayagüez, gracias al programa Casa, porque yo iba a abandonar la escuela, o ya yo había abandonado la escuela, y usted hizo ese programa, me salvaron, y me he encontrado papá. El otro que, por ejemplo, me llenaba de mucha satisfacción, yo hice uno que se llamaba La Llave para tu Negocio, que eran préstamos de 50 mil dólares nada más, para que tú montaras un pequeño negocio, pero no era que te daba a los chavos, gente, monta el estudio, no. Tienes que haber una propuesta. Y tenía, no, y te hacíamos coger un training de cómo administrar tu negocio. Y todavía me encuentro gente que me dice, yo soy una de sus, llegamos a repartir, le llaman más de mil llaves, o sea, mil pequeñas empresas, y todavía me encuentro algunos que me dicen, todavía tengo mi negocio gracias a usted. Esas pequeñas cosas que no hacen primeras planas de los periódicos, para mí son las que te dan más satisfacción. ¿Y cómo es un día normal? O sea, tú te despiertas solo. Ningún día es normal, ningún día es normal para un gobernador. O hay como un mayordomo que te levanta y te dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer hoy. Te voy a decir cómo era mi día normal, y estaba ciertamente estructurado. Mi equipo más íntimo, que era el secretario de la Gobernación, el secretario, director ejecutivo del partido, porque yo siempre entendía que había que tener ese vínculo, la persona de comunicaciones, la directora de comunicaciones, Juanita Colombani, otra persona de comunicaciones, pero que estaba en la agencia de publicidad. Ellos todos los días tenían un conference call a las 7 de la mañana. Yo no tenía que entrar. Entonces, ellos normalmente duraban media hora, y a las 7 y 45, en aquella época era la Blackberry, yo tenía en la Blackberry las recomendaciones de ellos. La primera plana del periódico El Nuevo Día dice tal cosa, nosotros recomendamos que usted llame en una reunión urgente ahora mismo. La verdad, a veces... Eso está brutal. A veces, a las 7 y cuarto recibió un ping, era con la época de los pines, de Juanita que me decía, vea el periódico, la página tal, es un tema que queremos que usted entre a la llamada de conference call. Y yo entré a la llamada de conference call, y entonces los escuchaba a ellos. Así empezaba el día. Los lunes... ¡Wow! Sí, los lunes... Eso era todos los días, menos sábado y domingo, a menos que la crisis fuera... Ellos hacían la llamada sábado y domingo también, porque ellos se las hacían, porque los periódicos corren, las noticias corren. Los lunes, ya a las 8 de la mañana, 8 y media, yo tenía mi reunión de staff. Staff, pues, son los asesores del gobernador. Esto es allí en la fortaleza. Allí mismo en la fortaleza. Acuérdate, mucha gente... Piensa que toda la fortaleza es tu casa. No, por eso. Y además, a veces se burlan y no entienden lo bueno que es para Puerto Rico. Es malo para la familia. Que tú trabajes donde tú vives, porque no pierdes un minuto. O sea, el tercer piso es donde vive la familia, y el segundo piso son las oficinas. Así que, pues, tú sabes, tú puedes... West Wing es el primer piso. Tú puedes estar compartiendo con tu familia, y de momento, pues, vas a las reuniones. Si tuvieras que coger el tapón, venir en carro, o sea, que eso es verdad, es bien conveniente. Es malo en el sentido de que estás trabajando 24 horas al día, porque vives en tu oficina. Pero entonces, los lunes era la reunión de staff. Yo soy de los... Creo que soy de los pocos políticos puntuales en términos de su calendario. Me estaba nervioso porque llegué cinco minutos a este compromiso contigo hoy, cinco minutos tarde. Estaba mirando el reloj. Yo soy de verdad puntual y estructurado. O sea, yo se hacía una agenda de las reuniones de staff. Ya yo me había leído todos los documentos. Cuando venía un asesor y me empezaba a repetir, no, 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 ya yo sé de qué se trata. Y yo, el otro día me encontraba... Me encontraba uno que me decía, nosotros extrañamos cuando usted decía, a ver si yo te entendí bien. Entonces, lo que yo hago es que le repito el argumento a la persona, porque cuando se lo repite... O sea, están hablando de lo mismo. Y segundo, si hace sentido o no. Así que mis reuniones duraban. Yo te diría que las reuniones de staff, lo más tarde que se acababan era las 11 de la mañana. Eso era los lunes. Y de ahí tú tenías una combinación de reuniones de trabajo con jefes de agencia para discutir temas con profundidad. Esas reuniones, en términos personales, ¿podían ser divertidas? ¿Sabes? ¿Algo que tú te disfrutabas? Bueno... Yo sé que esta pregunta es bien extraña. No, las hay, no las hay. Hay reuniones que tú las tenías que hacer. Que son pesadas. Porque podías tener un jefe de agencia primero, que a lo mejor era un tipo aburridísimo, pero no te quedaba más remedio. Tenías que atenderlo y tenías que darle instrucciones y escuchar feedback. O tenías reuniones que te reías un montón como que en paz descanse Pedro Toledo. O sea, Pedro Toledo era un chiste con él y era un tipo... ¡Gufiado! Que no era... Ah, otra cosa, cuando la gente dice todos los políticos son iguales, también te dicen ¡Ah, todos han politizado la policía! Yo nombré a Pedro Toledo, que fue su presidente de la policía, Pedro Rosselló. ¿Cómo van a decir que yo nombré un popular? En educación, yo nombré a Rafael Aragunde. Me recuerdo cuando lo fui a nombrar, que él me dice, gobernador, le tengo que hacer una confesión. Y yo dije dentro de mí, esto se... Este tipo no lo va a poder nombrar. Yo dije, me va a decir... ¿Algo pasó? Yo no voté, yo no he votado. Como diciéndome, yo no soy popular. Y yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema. Ahora, para el futuro te debes inscribir y debes participar en los procesos electorales. Entonces la gente dice, todos los gobernadores han nombrado activistas al departamento de educación. Yo nombré a Rafael Aragunde, que no era ni popular. Nombré a Pedro Toledo a la policía de Puerto Rico, pero Pedro era un tipo fon. Cuando yo tenía... Ah, ok. Las tres áreas para mí más importantes eran desarrollo económico y seguridad. Las dos áreas más importantes, desarrollo económico y seguridad. Yo tenía una reunión semanal con Pedro Toledo y una reunión semanal cuando inicialmente era Jorge Silva, que después pasó a la fortaleza. O sea, con esas áreas que eran extremadamente para mí importantes. importantes. Yo tenía una reunión semanal de cómo van las cosas. ¿Decisiones se toman en esas reuniones o tú tienes que ir después a otro foro y decir, bueno, pues en la reunión hicimos todo. La mayoría de las veces las puedes tomar tú. Allí mismo. Tú puedes tomarla allí y ejecutarla. Obviamente, si requería acción de la legislatura, que es en nuestra democracia, pues ahí la bola se trancaba. Ok, 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 ok. Entonces, porque yo me imagino que, obviamente, por lo que me acabas de describir, tu día está regido por otras entes desde las 7 de la mañana. Lo más que yo disfruto de no ser gobernador es que mi calendario lo hago yo ahora. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta entrevista contigo porque me dio la gana. No le tuve que pedir permiso a nadie. Si yo hubiera sido gobernador, eso hubiera pasado por un montón de screen. No, no vayas donde ese tipo. Sí, ve donde ese tipo. Ok. Ahora yo hago mi calendario y después de esta entrevista, lo que vaya a hacer es lo que me dé la gana. Cuando era gobernador, yo lo que decía era que tenía que bloquear unos espacios y decir, mira, los juegos de soccer de mi hijo son sagrados. Por eso, cuando Pity llame que Juanky tiene juegos de soccer, me lo bloquean. Y las cosas de Gabriela me las bloquean y los eventos familiares. Pero el resto del tiempo, de verdad, te hacían el calendario y así es que tiene que ser. Yo no me metí en la minucia. Yo hago lo que me manden. O sea, tú tienes que confiar en tu equipo que te está diciendo, para seguir usando tu ejemplo, mira, tienes que ir a ver a Chente. Algo yo digo, no, que yo voy a ir a ver el pelú ese. No, es que tienes que irlo a ver porque el tipo mandó una invitación. Pues está bien. O sea, yo el 90% seguía los consejos de mi equipo porque confiaba en mi equipo. Ok. Hay gobernadores que se meten en lo que dicen el micromanagement y yo creo que eso es terrible. Eso es terrible. Yo creo que en cualquier empresa el jefe no debería ser eso. decidiendo a qué hora tuveo. Hay unas cosas que tú las, ahora, si tú no confías en tu equipo, pues cámbialo. Ok. Cámbialo. Hay que tocar un tema que en Puerto Rico particularmente fue algo huge y ahora que mencionas a tu hijo, pues me acordé de esta cosa. Estoy hablando, por supuesto, del maldito vaso rojo. El vaso rojo. Y déjame brindar un poco de contexto. Esto fue en la San Sebastián del año pasado. Bueno, de este año, enero de 2016. fueron este año. Este año, en las fiestas de la calle San Sebastián, aparentemente alegadamente, no, bueno, o sea, estabas jangueando con un vaso rojo y te tomaron la foto más graciosa del mundo y la foto se fue viral. Y no para. Todavía, y este objeto, el vaso rojo, que es algo que tú tenías en la mano, se ha convertido en como en un símbolo, en un sinónimo. ¿Cómo tú te sientes? Mira, lo del vaso rojo, primero yo doy el contexto. Yo, estaba volando en canto en las fiestas de la calle San Sebastián. Sabes las palabras correctas. Yo jangueo en la fiesta de la calle San Sebastián desde que estaba en el colegio San José, desde que la fiesta de la calle San Sebastián, muchos de tu generación no lo saben, duraban 14 días, eran dos fines de semana. Cuando no había, que va a tripa a los residentes. Oye, oye esto, cuando no había hora de cierre, wow, a las cinco de la mañana estaban todavía los plenos por allí. En la época Romero Barceló Gobernador normalmente acababan a palo limpio la policía, limpiaban las calles a palo limpio. Yo toda mi vida, toda mi vida me he disfrutado de la fiesta, me gusta. Como gobernador iba, pero pues, tenías que ir con la escorta y tú sabes toda una cosa y entonces te ibas a la casa de alguien. Así que, todos los años yo voy. ¿Por qué la foto existe? Pues primero por eso, porque yo estaba haciendo lo que hago todos los años. Yo me quedo ahora. Es la mejor foto. Si no saben de qué foto estamos hablando, yo la voy a tuitear. Mira, yo me quedo en el apartamento de unos amigos en la misma calle San Sebastián. Piti y yo nos mudamos para allá el jueves, de jueves a domingo, sin calendario, como uno dice, pues ¿para dónde vamos? Vamos a estar al lado. ¿Dónde está Pirulo? Pues vamos a ver dónde está Pirulo. Y entonces, pues tomaron esa foto, sería como la una de la mañana. Yo la vi rápido porque la empezaron a, y entonces empezaron a hacer memes de forma burlona. Y yo, yo compartí unos cuantos. Oye, empezaron a hacer memes de forma burlona y yo los ignoré. Da la casualidad que yo tenía pendiente un almuerzo con ese prócer prestigioso que se llama Luis Vigoró, Luisito Vigoró. Y entonces, lo habíamos cuadrado para el lunes después de la fiesta. Y entonces, nos fuimos para Bottles. Y entonces, pues, había unas botellitas de vino allí, entonces después de la fiesta. Y yo le digo, Luisito, vamos a tomarnos una foto. Entonces, nos tomó la foto con las copas de vino. Y entonces, yo la puse en Twitter y en Facebook y dije, aquí con mi hermano Luisito Vigoró, pasándola bien para que hablen. Vengan los memes. Y eso lo que hizo fue que los memes del vaso, en vez de convertirse en algo negativo, empezó a convertirse en algo de vacilón y positivo. Sí, porque se dieron cuenta que no me podían, jo, y yo me iba a vacilar. Entonces, empezó como que a coger vida. Eso se llama, en Estados Unidos, eso le llama Embrace the Meme. Entonces, él empezó a coger vida. Tiene mucho que ver con el plebiscito. Porque en el plebiscito, yo nunca he hablado del vaso rojo en mi programa de radio. Nunca. Estoy hablando contigo y no tengo problema. Y yo nunca más. Oye, y yo no me tomo fotos con el vaso rojo. Y me han preguntado, yo digo, bueno, porque esto es como la segunda película que nunca son mejores que la primera. Si ya hay una foto, ¿qué pasó? Por eso. Pero cuando vino el plebiscito que yo usé el programa de radio bien fuerte a favor del boicot, la gente empezó a usar el vaso rojo como el símbolo del boicot. Y ahí fue que la cosa se volvió viral. Raymond Arrieta me llevó al programa. Y nada, ahora es totalmente positivo. O sea, yo recibo fotos por Facebook de gente, gracias por estar en el cumpleaños de mi hija y cuando yo miro son los vasos o han hecho o el meme o ponen el meme y ya los hay hasta de cartón. O sea, lo han hecho. Y nada, o sea, no es, yo lo que digo es lo siguiente, en la medida que el vaso rojo me permita hablarle a una gente de las cosas que a mí me importan que creo que son buenas para Puerto Rico, no tengo ningún problema. No, y estuvo simpático lo que tú dijiste de que esa foto no existiría si yo tuviera una escorta porque dice un montón. Estaría rodeado de escorta, no se podría usar la foto, tú sabes, estaría rodeado de escorta. Yo quiero también hablar, ¿qué es upresencial.com? Bueno, es una página, obviamente, de internet, pero te voy a decir cómo surge eso. Yo, que estoy en contra de la Junta de Control Fiscal, tengo mucha preocupación con la decisión que tomó la Junta y el gobernador de recortarle 450 millones de dólares a la UPI. Yo soy egresado de la UPI, yo estudié bachillerato en la UPI y leyes en la UPI. La gente dice, no, Aníbal Ford Harvard, no, no, yo estudié un año en Harvard, yo hice una maestría en Harvard, pero yo soy gallito, yo soy graduado de la UPI bachillerato, ciencias políticas, graduado de leyes en la UPR. Mi papá, que en paz descanse, estudió leyes en la UPR, mi familia, todo el mundo, mi hijo Juan Carlos se graduó de bachillerato en la UPR y está haciendo la maestría en la UPR y yo sé la importancia que tiene la Universidad de Puerto Rico para nuestra sociedad. Es totalmente diferente a cualquier universidad estatal en los estados. ¿En qué sentido? Bueno, en los estados, normalmente la mejor universidad del estado es una universidad privada. En Puerto Rico la mejor universidad del estado es la universidad del pueblo, la universidad del estado. En segundo lugar, en Puerto Rico el ingreso promedio de la familia es la mitad o veces menos que el de Estados Unidos. Por ende, tú tienes que tener una universidad accesible, decir que los estudiantes pueden estudiar cogiendo préstamos. Pues eso en una economía americana donde se gana mucho más, pues tú sabes que ese muchacho se gradúa de college allá, va a conseguir un trabajo y va a poder pagar los préstamos. En el caso de Puerto Rico, bueno, nuestra realidad económica sin la IUPI no existiera. Yo tuve en mi programa de radio los otros días un grupo de estudiantes de Mayagüez estudiando ingeniería y les pregunté a todos. Curiosamente, casi todos eran del área oeste y eran todos clase media o clase pobre. Ven acá, si el colegio de Mayagüez no existiera. ¿Ustedes estarían estudiando ingeniería? Me dijeron, no, yo no podría pagarla. Mis papás no podrían mandarme a Estados Unidos a estudiar ingeniería o aquí inclusive las que hay privadas. Entonces, en el programa de radio yo invité, temprano cuando empezó toda esta controversia, la huelga de la IUPI y todo eso, yo invité a un profesor puertorriqueño de la Universidad de Massachusetts, Roberto Alejandro, que fue el líder de la huelga en 1981 cuando yo era estudiante, eso era, mira, si tú quieres hablar de orador, chacho, eso era un orador tremendo. Entonces, ¿Usted era estudiante de esa época? Sí, yo era estudiante, por eso, esa es la huelga que yo... Ahí empezó tu carrera política. Bueno, ya ahí yo estaba activo en cosas de los populares, pero yo no estuve del liderato de la huelga, o sea, no tenía ningún rol. Yo vi la huelga como cualquier estudiante, corrí en Río Piedra para que no me dieran palos, pues fue una huelga bien violenta. Entonces, Roberto Alejandro publica una columna en el Nuevo Día donde él dice que, él también está en contra de Promesa y de la Junta, pero él dice que la ley federal requiere que el gobernador hubiera definido lo que son servicios públicos esenciales porque la ley federal exige que se protejan los servicios públicos esenciales y que no lo hicieron y que por ende los recortes a la IUPI no cumplen con la ley federal. A mí me llamó eso la atención. Yo soy morón, vuelve a decir eso. Promesa, la ley federal dice hay que hacer un plan fiscal y todos sabemos que ese plan fiscal es lo que venía a recortar, pero dice al momento de hacer usted el plan fiscal usted tiene que decir que son servicios públicos esenciales para protegerlos, o sea, para que tengan dinero. Ah, como que hay que darle prioridad a esto, esto es esencial. Entonces, Roberto Alejandro dice aprobaron el plan fiscal sin definir lo que son servicios públicos esenciales, la IUPI es servicio público esencial, pues vamos a impugnarlo. A mí me impresionó la columna, lo llevé a mi programa de radio y ahí por Facebook una profesora me escribió ¿por qué no hacemos una petición de esas de internet? Y entonces se hizo esta petición que es la página que tú acabas de decir www.upresencial.com si entran a mi página de Facebook está allí también el enlace y es una petición para decirle al gobernador y a la junta mira, estás violando la propia ley federal la UPR da unos servicios esenciales tienes que protegerla pero la propia petición dice y si ellos dos no responden la junta y el gobernador pues vamos a pedírselo a la juez federal y yo me comprometí que una vez tuviéramos un número sustancial de firma se lo iba a someter a la juez federal ya pasamos las 25 mil yo le envié a la juez federal a la juez Swain la que está viendo el caso de Puerto Rico una carta explicándole por qué la IUPI es un servicio público esencial le mandé un anejo de como de mil páginas donde están los nombres los zip codes y los comentarios porque la gente como que cada persona es real para que vean que son personas reales y me he comprometido de tiempo en tiempo a actualizarle a la juez el listado la última vez que vi íbamos casi por 27 mil que cuando lleguemos a 30 mil yo vuelvo y le someto estas últimas 5 mil a la juez así que invito a la gente que te siga que entre la página desconocida totalmente corillo upresencial.com vayan ahora mismo y de verdad me parece sensato y es la forma de usar las redes sociales para eso es democracia es usar las redes sociales para que la gente se exprese me da lástima sospecharme que muchas personas quizás digan no pero esto es o sea politizar eso de PNP o popular o lo que sea yo creo que todo el mundo que luchó por la UPI claro pertenezcan a donde pertenezcan deberían acceder ahora mismo a upresencial.com firmar y eso es que te piden nada te piden tu nombre el email el zip code y si quieres escribe un comentario ok perfecto pues yo voy a acceder a eso rápidamente ya estamos termin oye la paso súper bien y he entendido todo he entendido todo súper bien eso yo pienso que porque yo me intimido pensando como que madre yo estaba asustado esta es la primera vez que yo vengo a una entrevista de medio que mi hijo estaba excitado va para donde chente porque o sea si yo le digo que voy donde Rubén Sánchez hace como ah ok eso me gusta muchas gracias este oye y eso de que el día no te pertenecía o sea tú te levantas ahora tú tengo una mejor pregunta que tiene que ver con eso tú corriste para un segundo término correcto o sea eso también yo digo como que eso significa que la pasaste bien eso significa que es como que es el rites of passage como que bueno hice un primer término tengo que ir un segundo o sea porque la manera en la que me dices que lo más que te gusta de no ser gobernador es que los días te pertenecen a ti quizás me da un hint de que no está tan brutal ser gobernador no lo que pasa cuando tú dices cuál es la diferencia entre una cosa y la otra pues para mí yo la 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 dramatizo con ese ejemplo pero yo me sufro mi país ok ok yo quisiera aportar más de lo que aporto pues trato de aportarlo aquí hablando contigo educando no sé si la palabra es educando pero tratando de llevarle un mensaje a la gente pues ahora uso el programa de radio escribo columnas he publicado tres libros pues cuando yo decidí en aquel momento volver a aspirar a la reelección pues entendía que todavía podía aportarle a mi país le tocaba a la gente decidirlo yo sabía en aquel momento que iba con iba contra todas las posibilidades la economía estaba ya en problemas estaba la acusación federal pero yo no soy de de huyirme entiende sentía que tenía una responsabilidad yo creo que al pasar del tiempo y ahora me pasa mucho cuando veo a la gente me paran en la calle yo creo que la gente un poco empieza a valorar mejor en la distancia lo que uno hizo o lo que uno trató trató de hacer ¿cuál era tu norte desde que tú decidiste entrar en el mundo de la política servir? ah bueno yo 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 tengo una filosofía de vida quizás hasta un poco pues de la educación católica cristiana yo creo que parte de la esencia del ser humano y lo que nos diferencia de los animales es que es la parte de capacidad de servir yo creo que que todos debemos venir y tratar de servir de alguna forma yo creo que tú lo haces en tu programa en tu comedia y en ese sentido pues el proceso político y gubernamental siempre lo he visto como una forma del servicio más amplio porque en teoría pues impacta impacta a todo a todo el país mi norte en esos cuatro años pues fue tratar de despertar la economía que ya comenzaba a dar unas malas señales que lamentablemente ninguno la hemos podido despertar ni yo ni Fortunio ni Alejandro y lamentablemente creo que Ricky no lo va a lograr porque vamos al tema que te hablaba ahorita porque hay que sentarse con Estados Unidos y decirle mira tienes que darme unas herramientas de desarrollo económico o sea yo llamo que hay que hacer una nueva relación económica entre Puerto Rico y Estados Unidos y es real pensar que en cuatro años sabes digo número uno yo pienso que la posición es real esperar que cambios grandes les sucedan en un término estoy totalmente de acuerdo y los puertorriqueños hemos pecado de que hemos castigado en los últimos cuatrenios a todos los gobernadores porque entendemos que en cuatro años había que enderezar y virar el país patas arriba y no le damos tiempo a que las miguelas totalmente de acuerdo contigo pero la democracia es imperfecta pero es el mejor sistema que el ser humano se ha inventado obviamente yo cuando yo era gobernador recuerdo que fui a una reunión con empresarios y había prensa y un empresario de esos yo tenía este tranque con los legisladores declara ese dictador y yo primero no lo voy a hacer segundo vivimos una democracia o sea yo no puedo decir pues esto va por decreto mío no la constitución dice que tú tienes que mandar un proyecto a la legislatura y si la legislatura no te lo aprueba no lo puedes poner en vigor ok y obviamente la democracia es imperfecta pero es mejor que cualquier otro sistema que se haya inventado el ser humano yo nunca yo siempre termino con una pregunta que es bien fácil cuando yo estoy hablando con algún artista o con algún rapero pero te la voy a hacer a ti vamos a ver que sabes que tú le recomiendas a alguien que quiere ser gobernador bueno depende de la edad que tenga o sea uno se encuentra muchachos jóvenes que es lo más que me interesa parte por tu audiencia uno se encuentra muchos muchachos jóvenes que sienten que pueden servirle a su país de alguna forma quizás hasta llegar a ser gobernador lo primero que yo le digo es estudia lo más que pueda lo segundo que le digo es si estás estudiando no permita que el salón de clase se interponga en tu educación y tú te estás contradiciendo bueno estudia pero a la misma vez enriquecete con las experiencias de vida o sea tú puedes ser estudiante de bachillerato de maestría de doctorado pero se aprende también en la calle y esas dos cosas son fundamentales y una vez que hayas estudiado pues el grado que tú crees que es el máximo que puede llegar pues entonces busca formas de servirle a tu país no lo hagas no lo hagas al revés y nada si quieren ser llegar a ser gobernador tratar de ser honestos consigo mismo con su conciencia no hay otra forma de hacerlo de verdad vuelvo y te repito yo difiero de muchos de los gobernadores que han tenido Puerto Rico pero yo no puedo decir que ninguno de ellos corrió y llegó al poder simple y sencillamente para enriquecerse o no vas a hartar aquí no yo de verdad que han cometido errores que tienen unas visiones equivocadas me incluyo yo yo cometí errores pero yo creo que todos los que cometen errores los cometen genuinamente pues porque se equivocaron o porque ideológicamente tenían una visión que creían que era la mejor para Puerto Rico y los resultados no fueron los adecuados muchas gracias la pasé súper brutal igual yo así que que se repita para eso cuando tú quieras volvemos volvemos y conversamos ok un placer ya no 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 Gracias por ver el video.